Buenas tardes chavales, bienvenidos al canal de Torito Leta de Hijo Y bueno, os voy a decir como descargar el Call of Duty Mobile Para ello lo único que tenéis que hacer es descargar estos dos archivos y otro más Son tres archivos Y lo primero que vamos a hacer es esta APK instalarla Pero no la vamos a abrir ¿De acuerdo? Y después esto pues lo tenemos que copiar en la carpeta OBB de nuestro dispositivo móvil Os lo voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Venga Bueno chavales, hemos instalado primero el APK Y ahora pues tenemos que buscar con un administrador de archivo, ¿no? En nuestro dispositivo móvil la carpeta OBB, ¿no? Entonces le damos normalmente para aquí, aquí y aquí, ¿vale? Y aquí pues copiar la carpeta, la segunda carpeta que os he dejado Os lo voy a poner otra vez, ¿vale? Yo por ejemplo tengo el gestor de archivo plus que se llama Os lo podéis descargar de la tienda de Play Store Y después le dais almacenamiento, Android, OBB, ¿vale? Y lo pegáis aquí Aquí tenéis que pegar este archivo, ¿vale? Este es el archivo más grande Que es un parche de 1,5 GB Y ya podéis abrir la aplicación Pero no os va a funcionar, ¿de acuerdo? Para que os funcione tenéis que instalar un VPN Bueno y este es el gestor de archivo que tengo yo, ¿no? Que va muy bien para encontrarlo en la carpeta OBB Y después pues vamos a descargar el Power VB N Este que tenemos aquí ¿Vale? Y le damos a instalar ¿Vale? Una vez que lo tengamos instalado Muy importante Una vez que lo tengamos instalado Y antes de iniciar el Call of Duty Pues le damos a abrir Y nos va a salir pues esto, ¿no? ¿Qué pasa? Es que lo podéis pagar Pero también te puede salir gratis Aquí viendo anuncios, ¿no? Voy a poner el ratón A ver si puedo No puedo, tío Digo, a ver si con la manita Se puede ver Bueno, abajo pone Speed Test, ¿no? Y Watch Addy Si le dais a Watch Addy ¿Vale? En la parte de abajo Os saldrán anuncios Vale, pues ya se ha acabado el anuncio Lo quitamos Y eso pues nos da minutos adicionales Para conectarnos al VPN Le damos otra vez y te dice No, ya no estaba ¿Vale? Aquí le podemos quitar el sonido Y quedan 12 segundos Cuando termine esta cuenta de 9, 8 Pues le damos y nos da más minutos, ¿no? Y con esto podemos estar horas y horas Y el VPN nos sale gratis ¿Vale? Lo quitamos Vale Y ahora pone Región Donde pone Selecciona Región Ahí seleccionamos India Y le damos al circulito que tenemos en medio Hasta que le damos una vez Y esperamos que se nos ponga en verde ¿Vale? Vale, pues con el VPN puesto ¿No? Y ejecutando en segundo lugar Le damos al Call of Duty ¿Vale? Call of Duty Mobile ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos a identificar Con Facebook Nada de darle a invitado Sino darle con Facebook Un momento Aquí le damos a confirmar Y logueo con Facebook A mí me va a hacer un autologin ¿Vale? Y una vez que haga el autologin Y ya podemos entrar y jugar Y hacer todo lo que queramos ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda Alguna pregunta Queréis agregarme O lo que sea Me lo ponen ustedes en los comentarios ¿De acuerdo? Y bueno Me tengo que ir a trabajar Así que si necesitan ustedes algo más Me lo ponéis en la caja de comentarios Torito, pues No sé Dónde está el link No sé dónde está esto No sé dónde está el otro Yo en los comentarios Lo voy a poner todo ¿Vale? Venga, un saludo Y nos vemos en el canal de Torito Letalito Hasta ahora Chao